Lección número 3 menores, desde el trimestre 2021, jugando a la espera. Dios prometió a Abraham y a Sara un hijo, pero ellos se cansaron de esperar que Dios cumpliera su promesa a su debido tiempo. Creyendo que de alguna manera tenían que ayudarle a cumplir su propósito, Sara, según la costumbre de su tiempo, sugirió a Abraham que tomara su sierva para que fuera su esposa y tuviera un hijo con él. Como resultado, nació Ismael de la sierva Agar, pero cuando nació Isaac, según la promesa de Dios, se produjo un gran conflicto y sufrimiento en el hogar. De esa historia podemos aprender que debemos confiar en el plan de Dios para nuestras familias. Dios promete que la obediencia a su voluntad traerá bendiciones a nuestro hogar. Seguir las pautas de Dios y confiar en su tiempo nos ayuda a evitar situaciones conflictivas. Saludos chicos y chicas. Qué bueno volver a vernos una vez más en la discusión de la lección para la clase de menores. Hoy estaremos discutiendo la lección número 3. Mi nombre es Cristina y estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes en esta discusión de la lección. El versículo de memoria para esta lección número 3 se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 15, y dice Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Y así es el título de nuestra lección. Jugando a la espera. Espera, paciencia. ¿Qué será esto? Dice el diccionario que paciencia significa que somos capaces de tolerar o esperar en tranquilidad. ¿Cuántas veces hemos tenido que esperar por algo que queremos muchos? Por ejemplo, a veces está llegando la época de la Navidad y estamos ansiosos de poder recibir nuestros regalos. Pero tenemos que esperar con paciencia. Otras veces vamos en un viaje largo, quizás ahora que estamos en tiempo de vacaciones y podemos ir a visitar algunos lugares de nuestro país, de Puerto Rico, que quedan muy distantes de nuestra casa. Y tenemos que esperar con paciencia y tenemos que esperar con paciencia dentro del vehículo. Y a veces esa paciencia se convierte en impaciencia o en desespero. Pues eso es lo que ocurrió con el personaje bíblico de esta lección número 3 y era Abraham. Abraham y Sara vivían en un tiempo en que tener muchos hijos era algo de honor. O sea, era bien importante que las personas tuvieran muchos, muchos, muchos niños. Pero en el caso de Abraham y Sara no era así. Ellos no tenían ni un solo hijo y ya eran unas personas muy mayores, como ustedes dicen, viejitos. Abraham tenía 75 años y Sara más o menos igual que él. Así que estaban desesperados porque Dios les había prometido que de ellos salió una gran nación, que él tendría muchos hijos, pero todavía a este tiempo no tenían ninguno. Abraham comenzó a pensar, pues que Dios quizás quería que sus siervos fueran sus herederos y que siguieran, ¿verdad?, con su linaje, pero no era así. El Señor había prometido que iba a tener un hijo propio y ellos debían de esperar. Pasaron 10 años y todavía ese hijo no había llegado. Así que se comenzaron a desesperar un poco y Sara se le ocurrió la idea de que Abraham tuviera otra esposa. Esta sería Agar, su sierva. Era una costumbre muy común en esos lugares que un hombre tuviera más de una esposa. Aunque no era parte del plan de Dios, muchos hombres recurrían a esto cuando sus esposas, por alguna razón, no podían tener niños, ¿verdad?, bebés. Así que era algo normal para ellos que un hombre tuviera más de una esposa. Por eso Abraham estuvo pensando en esta idea que le dio Sara y después de un tiempo lo convenció. Así que Abraham estuvo con la sierva de Sara que se llamaba Agar hasta que ella pudiera tener un hijo. Y así fue, Agar se embarazó y estaba a punto de tener un bebé. Después de un tiempo, estas esposas comenzaron a tener muchos conflictos y muchos problemas. La esposa número uno molestaba a la esposa número dos y la esposa número dos molestaba a la esposa número uno. Y entonces Sara comenzó a tener muchos celos, ¿verdad?, con Agar y a sentirse incómoda con esta situación y se quejaba constantemente con Abraham y le decía, ¡ay, por tu culpa! Yo estoy pasando todos estos problemas. Por tu culpa esta esclava ahora está embarazada y se cree que es más importante que yo. Y comenzaban esos conflictos. Y Abraham, por tomar malas decisiones, decisiones apresuradas y no esperar con paciencia, como Dios le había dicho que iba a tener un heredero y no quiso esperar. Así que el resultado, ¿verdad?, las consecuencias de esta decisión eran ahora desesperantes para él. Así que Abraham le dijo a Sara, ¡mira, ella es tu sierva, haz con ella como tú quieras! Y entonces Sara, que ya estaba furiosa con toda esta situación, dice la Biblia, que mandó a Agar al desierto. La botó, la botó de la casa. Y dice que cuando Agar estaba allí sola en el desierto, al lado de un pozo por allí desesperada, un ángel se le apareció. Y le dijo que no tuviera temor que el Señor iba a estar con ella y que ella iba a tener un hijo y ese hijo se iba a llamar Ismael. Así que Agar regresó al campamento, a donde estaba Abraham con toda su familia y con todos sus siervos y allí tuvo a este bebé el primer hijo que tuvo Abraham, que se llamaba Ismael. Con la llegada de Ismael, los problemas no terminaron, sino que siguieron aumentando. Así que vemos como cuando somos impacientes y no esperamos que sea la voluntad de Dios en nuestra vida, se cumpla, puede tener unas consecuencias muy tristes, muy negativas para nuestra vida. Así que en esta familia habían demasiados conflictos, simplemente, ¿verdad? Por Abraham no esperar a que el Señor cumpliera su promesa de ese hijo tan anhelado. Al pasar el tiempo, Dios cumplió y Sara quedó embarazada y tuvo un bebé al que llamaron Isaac. Pero con la llegada de Isaac, tampoco cesaron los problemas. Siguieron las consecuencias de esta mala decisión, de esta decisión impaciente que tuvo Abraham desde un principio, solo por no esperar que el Señor cumpliera su promesa. Si Abraham hubiera seguido las instrucciones de Dios y hubiese esperado, no hubiera tenido unas consecuencias tan tristes y tan desesperantes. Esta familia estuvo en constante conflicto, un conflicto que ha durado por mucho tiempo, simplemente por la desesperación de Abraham y Sara. Dios no necesitaba su ayuda, porque Dios podía hacerlo. Dios siempre es fiel y cumple sus promesas. Igual Dios es fiel con nosotros y cumplirá sus promesas en nuestra vida. Solo debemos de esperar, esperar que se haga su voluntad, porque sus caminos siempre son para bien. Esperemos que Dios cumpla los planes que tiene para cada uno de nosotros y podamos ser obedientes y esperar pacientemente. Amiguito, que no nos pase igual que Abraham, que tuvo que esperar ser un ancianito para aprender a confiar en Dios, para aprender a no dudar en sus promesas y aprender que el Señor es fiel y siempre cumplirá y hará lo mejor para nuestras vidas. Que ahora podamos escoger el camino correcto, el camino de la obediencia, el camino que espera en Jehová. Te invito para que conmigo puedas orar en esta hora. Querido Dios, te damos gracias porque tú siempre cumples tus promesas. Gracias porque eres parte de nuestra vida y tú deseas llevarnos por el camino correcto. Ayúdanos a cada uno de nosotros a poder esperar pacientemente en ti, que podamos esperar que tú puedas cumplir aquello que nos has prometido. Y sobre todo podamos vivir una vida de obediencia a tu palabra para que podamos ser niños y niñas que reflejen tu amor a otros. Gracias porque tú nos escuchas y gracias porque nos amas. Acompáñanos el resto de este día. Es por Jesús que hemos orado. Amén. Bye chicos y chicas. Que tengan un hermoso día y que el Señor les bendiga grandemente. Nos vemos próximamente en otra discusión de la lección para la clase de menores. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.